La libertad de expresión La libertad de pensamientos La libertad de opinión Libertad de sentimientos Derecho a la sanidad Derecho al experimento Derecho a la tortura Y hasta el corazón abierto Por la fuerza de pares Y guarde su democracia Muchos años de mentiras Dictadura camuflada Vaya fuerza de pares Igual que su democracia Muchos años de mentiras Dictadura camuflada Salpita la sangre roja Recordes hasta en los cuerpos El gobierno no se moja La sanidad queda en moja Si tanto nos da en la vida No suena incidiarse cuenta Que chan chan sobre la herida La infección que la morirá Vaya fuerza de pares Vaya fuerza de pares Igual que su democracia Muchos años de mentiras Dictadura camuflada Vaya fuerza de pares Igual que su democracia Igual que su democracia Muchos años de mentiras Dictadura camuflada Dictadura camuflada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!